Miren, como todos saben, hicimos nuestra fiesta de Malca, el cual ya teníamos conocimiento del programa de Alcazú, el cual le dimos el pase al señor alcalde para que él mismo lo manifieste, pues, ¿no? Y él dijo que sí, que iba a venir, que iba a ser fin de mes, que fue en agosto, ¿no? Fin de mes o primero día de septiembre. Sí. Entonces, este, iba, que las personas vayan a Cartabio y que hagan su papel, tanta cosa, para que se actualice. Mentira, no hay nada, total. El señor Santiago que se ríe de nosotros, se burla siempre de Malca, no puede, nosotros ya estamos hartos, estamos cansados de siempre. Siempre es así, nosotros pedimos, le decimos algo, ya, dice, ya, no, sí, apúntalo, el secretario lo apunta acá, bien, de este, estaba la policía, Seguridad Ciudadana ofrece, sí, aquí lo vamos a hacer, la demolición de aquí, del comedor de Malca, solamente son palabras, y a la verdad, a la verdad, señor Santiago, estamos cansados de sus palabras, estamos cansados, hartos de tanta mentira. Nosotros hemos estado pacientemente esperando, tratando de comprender, pensando, pues, como usted es alcalde, quizás tiene muchas cosas en su cabeza y tantas cosas que hacer, pero, ¿por qué no se tome el tiempo, tan solo un tiempo, de hacer realidad lo que usted promete? Ahora, ¿las mentiras son las que cansan o lo que se cansaron? Ya nos cansamos de que nos engañan siempre, eso, ya está, ya por el segundo año, ¿y qué hace? Lo que ustedes tienen que hacer, otras opciones. Ahora vamos a buscar otras opciones, como que, no sé, levantarnos, es lo que nos queda, porque ya, porque siempre vamos, y bonitamente, no, sí, que sí, señora Trujillo, don Roger, que sí lo vamos a apoyar, que eso, que lo otro, es pura falsedad, nada más, ya déjese de tanta hipocresía, y póngase a trabajar, señor, ya, ya, ¿qué espera? ¿Terminar los cuatro años su gestión y bien, gracias? No, señor, usted ha venido, usted ha ganado, es alcalde, usted ha ganado esa gestión para que trabaje, no para que siga en su bolsillo, total, que está aguardando usted, que, su dinero para su vejez, trabaje, pues, si quiere ganar su plata, pero trabájelo bien, estamos cansados nosotros de tanta mentira, señor. Y se debe trabajar por la persona más vulnerable, ¿no? Claro, y que trabaje por la persona, mire cómo sabe, mire, mire, esto de acá, supuestamente, ya lo iba a votar, como puede ver, todo esto, solamente son mentiras, son palabras, nada más, bueno, hablar es fácil, ¿no? Las cosas son los hechos, nosotros no queremos palabras, queremos realidad, queremos hechos, eso es lo único que...